Antes no podían, y si no hubiera sido por la presión y por la Comisión Federal de los Derechos Civiles en los Estados Unidos, hasta el día de hoy, no pudieran entrar. De hecho, ni tampoco los caribeños, porque tenían ese tipo de postura, y que se hubiera contra los caribeños. Las razones, ellos señalaban y decían que los negros caían bajo una maldición que Dios había dado bajo la persona de Caín. Por lo tanto, si estaban bajo esa maldición, no podían, bajo ninguna. Hasta donde llega la manipulación, hasta donde llega la ignorancia, la soberbia religiosa de una institución. Y note bien que estamos hablando de una fecha no muy distante. Claro, pero en 1978 estamos hablando prácticamente de... Pero no hay mucha gente de color en los mormones. ¿Ah? No, no, desde luego, porque obviamente perdieron el momentum. Perdieron el momentum. 27 años todavía, todavía la mentalidad mormona no tiene toda la madurez para manejar el que personas de otras razas puedan involucrarse libremente con ellos. Hay... todavía hay resistencia. De hecho, hay mucha disidencia precisamente de... 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 de los... de las personas que ingresan de raza negra, porque obviamente se dan cuenta de que hay cierta resistencia por el fundamentalismo mormón a permitírseles participar libre y activamente. Usted... yo he visto algunos, pero... los puedo contar con los dedos de la mano, ¿no? No hay muchos. Y de hecho, hay unas actividades hermosísimas que celebran los mormones. Una de ellas es la cantata de Navidad. Eh... eso es... eso es apoteósico. ¿Y yo creen en la Navidad? Sí. Sí. Y la celebra, pero vino. Como vino, la celebra. Vamos a escuchar. Es que vino el 25 de diciembre. Ah, sí. Sí. Navidad. Es que, aunque las personas de color son recibidas en la comunidad y pueden servir con ellos, no se les va a permitir dirigir en el planeta, en el cuerpo estelar y en el mundo. Sí, porque no, porque no pertenecen a la orden que en el 15 de diciembre. Ellos están... ellos están en el nivel anónimo. O sea, siguen teniendo el mismo prejuicio. Y la única razón... Mire, no le vino ninguna revelación, nada. La revelación que le vino fue la Comisión de Derechos Civiles Federal, que se le paró de frente y le dio... Tienen una acusación de discrimen racial. Ah, bueno. Eso lo resolvemos mañana. Dami, hasta mañana, para que veas cómo viene la revelación. Con eso lo resolvimos. Yo vi... Emilio levantó la mano y luego pasó a Casi. Adelante, Emilio. Un amigo que es contable y estuvo por el Sol de Exit y me estaba contando el teatro grande donde... ¿No está la oferta sincónica de Dios? Sí. ¿Esa testa en los años 50 fue la primera oferta americana? Primera también es la primera oferta en el mundo que se grabó por dos asuntos a Dios de Casi. Esa es una cosa grande. Con Mauricio Abravanel, el director. Y ahora la sala se llama Mauricio Abravanel. Esa sala está hecha de madera. Y no hay un solo clavo sosteniendo las dos maderitas que se encuentran para formar esos ámbitos. O sea, es un ediceno, un ediceno, un ediceno, un ediceno, un ediceno. O sea, es un ediceno que el doctor, el doctor. O sea, es un ediceno que el doctor. O sea, es un ediceno que el doctor. al menos por la forma de usar propiedades ¿por qué gente que cree en esas patrañas? oye, porque hay que pensar en ¿tú sabes lo que es? que me digan a mí que las tres tribus de la dispersión después que están en el cautiverio de Asilio se concentran otra vez y viajan en canoa por el Mediterráneo del Pacífico hasta Centroamérica oye, yo creo en Flash Gordon entonces es un insulto de inteligencia con esa teoría ellos han hecho unas clases de yo vi el equipo de la Universidad brinan yo darle una clase de pena a los Lakers de Los Ángeles que dicen que el balocetor es un deporte y te demoraron mira, le dieron una clase de pena que aquella gente está y aquellos ni sudados es que le han puesto la confianza en esa revelación y es como lo que sucedió con los cristianos sociólogos con Calvino y la Iglesia Católica Romana o sea, mientras en España se estaba pensando que no podíamos especular con el dinero y teníamos que depender de la agricultura nos saliera bien o mal pues en Flandes con el comercio y todos ellos pensaron que ya la salvación estaba garantizada y resuelta pues ya yo no me tengo que preocupar en eso me puedo dedicar a esto o sea, ellos soltaron a Calvino esos mormones soltaron una clase de Calvino y pudieron dedicarse a construir una civilización en medio del Estado pero ni nosotros no teníamos algo mejor entonces ¿qué nos pasa? ¿qué estamos? sería bueno sería bueno retomar el instruito que hice en la reunión de hoy precisamente cuando dije que a mí me resultaba absurdo el que hoy se quiera crear una teología de guerra espiritual y entonces en lugar de soltar cargas de opresión Jesucristo dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado para mire para que el hombre el Dios suelte cargas entonces la imposición religiosa de hoy lo que está imponiendo le carga a la gente ¿qué es el mejor carga que un cristiano no pueda sentirse libre? levantarse por la mañana y decir gracias te doy Señor porque me has dado un día como dice Salvita este es el día que tú me has dado por lo tanto me regocijaré en él y por el contrario tiene que levantarse con una esquizofrenia ¿dónde será que el diablo me va a dar una bofetada y un golpe hoy? ¿dónde tendré que empezar a pelear con el demonio y con el diablo y con los rayos y las antenas? desde luego esa mentalidad es lo que produce lo que Emilio está diciendo cuando los creyentes conozcan a mí me encanta esa expresión de la escritura la libertad gloriosa de los hijos de Dios ninguna condenación hay para los que están en Cristo de Jesús o sea cuando los cristianos comencemos a vivir en esa dimensión entonces desde luego estaremos disfrutando de lo que es estar insertados al cuerpo de Jesucristo de aquel que venció y en él nos ha hecho que nos ha hecho más que vencedores eso es lo que hace la diferencia es una mentalidad fíjese fíjese que que yo le mencioné la doctrina de los mormones y la doctrina de los mormones no está muy lejos de la doctrina cristiana a excepción de dos o tres de las cosas que ellos postulan y plantean pero se han encargado se han encargado de meterle la conciencia del mormón usted vista bien usted arreglese bien usted crea que usted es lo mejor usted imagínese hacerle creer como dice Emilio hacerle creer que ese mormón pertenece a una de las diez tribus de Israel que ya les aparecieron hacerle creer no no usted pertenece a una de esas diez tribus de Israel y usted es un judío innato no es antes entonces desde luego oiga eso en la psiqui del ser humano contrario a otros que dicen a ti te está dando el diablo hasta dentro del pelo te queman las garichuelas te vacían las cosas oiga yo vi a si lo vi a alguien más por acá perdonando es que es para dar oportunidades equitativamente que el señor tiene pregunta en que el señor que el señor que el señor